Bien amigos, bueno, atardecer en Cañada de Gómez, estamos en el camino que se llama El Matadero, que va hacia la localidad de Correa y aquí tampoco es la excepción, cuando de ropa al costado del camino se trata, muchísima ropa muchísima ropa de chicos, ropa de grandes, algunas camperas, buzos, jeans, varios jeans, camperas de gimnasia este es el sector derecho, si yo miro para Cañada, pero si me voy al sector izquierdo, también encuentro lo mismo y en este caso, bermuda de chicos, y como si no hubiera tenido mucho uso, digamos, buzos, más jeans en este sector es más de chicos que de otra cosa entonces, este es el segundo sector, y obviamente vamos a un tercero, en donde volvemos a encontrar más ropa tirada tiene que ver la mayoría con ropa de chicos, obviamente ropa de grandes, hay que usar pero principalmente ropa de chicos y de adolescentes esto es en el camino al matadero, camino del matadero en dirección a Correa, a unos 500 metros del acceso a la autopista